de las tiendas. Y entonces a partir de ahí empezamos a crear nuestra nueva campaña de comunicación, sobre todo en esta época que era muy especial, una época que la gente está mucho más abierta a recibir estímulos emocionales. Y eso es lo que van a empezar a ver ustedes, no solo en esta temporada, sino hacia adelante, en cómo va a hablar la marca Walmart de una manera muy diferenciadora. Quiero correr ahorita la nueva campaña para compartirla con ustedes y mirar un poco hacia dónde vamos. ¿Me corren el video, por favor? En Walmart sabemos que lo importante es lo que vives con lo que llevas, porque llevas alegría, llevas la receta de la familia, llevas sorpresas, llevas momentos inolvidables. Esta Navidad en Walmart, Santa lleva regalos que volverán a sorprenderlos. En Walmart los vellos magos llevan regalos que volverán a sorprenderlos. En Tienda o en línea, Walmart lleva lo que quieras, vive mejor. Bueno, y esa es la forma en cómo vamos a empezar a hablar ahora, como marca de una manera más cercana y tratando de acercarnos más al corazón de nuestros clientes. Un resumen breve, lo que hacemos nosotros prácticamente es poner en nuestras tiendas toda la mercancía que nuestros clientes necesitan para vivir mejor, al mejor precio y a nivel nacional. Y también entendiendo las necesidades de compra de nuestros nuevos clientes, es que hemos empezado también una estrategia unicanal muy importante, en donde el objetivo es brindarles una experiencia de compra sin fricciones, en donde la gente pueda comprar desde donde quiera, cuando quiera, a la hora que quiera, desde nuestra aplicación, desde nuestro sitio web, poder programar sus pedidos para recogerlos en tienda, para que les entreguen en casa, para poder pagar con diferentes formas de pago. Incluso algunas de nuestras tiendas ya tienen este sistema de pick-up, en donde tú programas la hora de tu pedido, prácticamente llegas a la tienda y un asociado sube tu mercancía a la cajuela de tu coche sin que tengas que bajarte si eso es lo que deseas hacer o recogerlo también adentro de la tienda. Y toda esta innovación digital que estamos haciendo, quisiera compartirles también un par de sorpresas que traemos para esta temporada. Creo que se volvió a trabar el clicker, si me ayudan por favor. Acá. Bueno, lo primero que tenemos es un catálogo, donde estamos digitalizando prácticamente todos nuestros contenidos, ya sea de los folletos quincenales, donde tenemos la mercancía regular, pero también de los folletos de la temporada. Y podemos incluso en algunos de ellos comprar desde el catálogo. Entonces, quisiera compartir con ustedes más que un chat, ¿no? Es ver, este es el ícono de nuestra aplicación de catálogos. Entonces, vamos a ver si... Ok, aquí lo que vamos a encontrar, como les digo, son las promociones que tenemos en temporada, los catálogos regulares. Y aquí también, por ejemplo, cenas, ¿no? Que es algo muy típico para esta temporada. Y particularmente quiero entrar al de Juguetilandia. En donde la idea, bueno, es vivir una experiencia, ¿no? Completamente digital, donde le podemos ir informando a nuestros clientes las diferentes promociones que tenemos. Tiene una, pues como una guía, ¿no? Que es muy intuitiva para poder ver cómo navegar fácilmente a través de la aplicación. En este caso, pues digo, no voy a entrar a toda, pero quiero agarrar, por ejemplo, ¿no? La categoría de preescolares. Solo para enseñarles cómo estamos haciendo una presentación, ¿no? Diferente de nuestra mercancía. E incluso, ¿no? En algunos de los artículos, por ejemplo, el del leoncito, si yo quisiera comprarlo desde nuestro sitio, pues desde aquí me ligo, ¿no? Y me va a dar acceso directo a nuestro sitio y ahí podríamos incluso, ¿no? Este, terminar nuestra compra. Bueno, ¿se los regreso hasta por acá? ¿Me regresan a la presentación, por favor? Bueno, otra innovación muy importante es nuestro Kidscan, que es una aplicación específicamente desarrollada para Juguetilandia. Entiendo que ya cuando entraron se las descargaron y al rato era una dinámica, entonces sí necesito que todos la tengan en su teléfono. Es una aplicación que está súper divertida, una aplicación que nos viene de una experiencia a mi canal, que les va a hacer a nuestros pequeñitos una experiencia de compra súper, súper increíble y que también le va a ayudar a Santa, ¿no? A resolver esas tensiones de las que hablábamos. No me quiero meter mucho más a detalle porque tenemos un invitado especial que en unos momentos les va a hablar específicamente, ¿no? De esta aplicación. Y quisiera invitar a, ahora sí a Rodrigo, Rodrigo Mendiola, que es subdirector de compras de juguetes, que nos va a hablar de otras primicias que tenemos para ustedes en esta temporada. Pásenlo, saludos. Hola. ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Rodrigo. Gracias por venir. Bueno, les quiero contar un poquito acerca de la juguetería. La verdad es que Juguetilandia estamos haciendo cosas diferentes para este año. La verdad es que queremos innovar y sobre todo hacer la experiencia de compra muchísimo más divertida. Entonces, ¿qué vamos a hacer este año? La verdad es que nos orgullece muchísimo presentarles que vamos a hacer por primera vez la expo Juguetilandia Walmart. La verdad es que la primera expo que nosotros vamos a lograr hacer, vamos a empezar el 21 de este mes. El horario que vamos a tener va a ser entre las 11 y las 7 de la noche. Lo vamos a tener abierto todos los días hasta el 6 de enero. Nada más vamos a descansar el 25 y el primero. La idea de esto, de esta expo, la verdad es de hacer algo diferente. Lo que queremos hacer es que los niños vayan y se diviertan, que todos estos niños disfruten los productos, que conozcan los artículos y sobre todo que pasen un rato muy agradable. ¿Qué es lo que van a ver en esta expo? Principalmente van a contar con 20 experiencias. La verdad es que estas experiencias van a ver cosas impresionantes que hoy en dos minutos les cuento. Estamos apoyados por casi 25 proveedores. La verdad es que queremos tener toda la variedad que los niños están buscando. Estas son las experiencias. ¿Qué vamos a hacer con estas experiencias? Por ejemplo, les cuento. Las niñas van a poder jugar con Barbie, van a poder ser y disfrazarse de cualquiera de los personajes de Barbie, tanto de Dinantopia como de los personajes clásicos de profesiones. Por el otro lado, con Spin Master vamos a tener una zona donde va a estar cayendo nieve. Vamos a poder tener un juego enorme de pulgas locas donde los niños van a poder estar jugando. O por ejemplo, con Power Wheels se van a poder subir los niños y pasarte en un parque lleno de dinosaurios. La verdad es que va a estar increíble. Por otro lado, todos nuestros clientes se van a tomar fotos con nuestros personajes favoritos. Por ejemplo, tenemos la zona de Nickelodeon donde van a estar estos personajes para que estén los niños jugando. Además de todo esto, nuestros clientes van a poder comprar, van a tener un catálogo diferenciado. Más, lo más importante aquí es que van a tener los precios de Walmart. Y como ustedes saben, son los precios más baratos dentro del mercado. Y esto es lo que nosotros le queremos asegurar a nuestros clientes. ¿Cómo lo vamos a comunicar? Pues principalmente lo vamos a comunicar fuertísimo en radio, pero también en los medios digitales. Como saben, bueno, Memo, bueno, al rato lo van a... Nuestro invitado especial es Memo, pero al rato se los va a presentar. Pero bueno, la verdad es que Memo nos va a ayudar muchísimo con la difusión del evento, pero también vamos a tener muchísimos espectaculares. Y sobre todo vamos a tener radio. La realidad es que queremos que toda la gente vaya y sobre todo pasen un día increíble. Además de esto, aparte de hablarles de la expo, que la verdad nos tiene muy entusiasmado, lo que queremos hacer es hablarles un poquito de juguetilabia. La verdad es que hemos logrado hacer cosas diferentes este año. Como saben, nosotros tenemos anexos en alguna de nuestras tiendas. Este año vamos a contar con 85 anexos. Estos anexos lo que nos ayudan es a poder tener mayor variedad de producto. La cantidad de producto que entra en nuestras jugueterías es enorme, pero lo más importante aquí es que cualquiera de nuestros clientes encuentre el producto deseado. ¿Qué es lo que va a pasar? En las tiendas que nosotros no tenemos anexos, que son casi 150 tiendas, estas 150 tiendas van a ampliar la juguetería para que pueda entrar a esta variedad y poderle ofrecer a todos nuestros clientes en cualquier parte de México la variedad de productos y encontrar toda la variedad de los artículos que los niños están buscando. Aproximadamente, si juntamos entre anexos y entre los pisos de venta, son más de 5 mil metros cuadrados de juguetería. La verdad es que el espacio es inmenso y sobre todo la experiencia va a ser muy divertida. ¿Qué es lo que les quiero contar? Sobre todo, como saben, la tendencia del momento es todo lo de miniaturas. Para hablar de variedad, les quiero contar que si hablamos de niñas, por ejemplo, el O.L. ha sido una locura en el mercado. Es una figurita, es una muñequita que entra y que tú vas pelando. La verdad es que ha sido una locura y nosotros tenemos toda la variedad de O.L. Entonces, esto va a ser muy bueno. Pero por otro lado, si también no quieren las miniaturas, pero quieren una muñeca grande, vamos a tener Luba Vela, que como saben, es una muñeca que parece casi real. La verdad está impresionante. Si hablamos como niños, no tan niños, tenemos juegos de mesa y todo lo que son videojuegos está muy en tendencia. Entonces, tenemos toda la línea de Monopoly con Mario Kart o también tenemos uno con Mario Kart. La verdad es que tenemos productos diferenciados contra el mercado. Si hablamos de niños, vamos a tener cosas impresionantes. Por ejemplo, tenemos Jurassic Park. Bueno, no, Jurassic World. Eso es de mi época más, Jurassic Park. Pero bueno, tenemos toda la línea. La verdad es que desde que salió la película en el verano ha sido una locura. Los niños se volvieron a enganchar con los dinosaurios y nosotros estamos asegurando tener toda la variedad de dinosaurios que los niños se están buscando. Pero eso no es todo. También los niños hay una cultura de miniaturas y de coleccionables importante. Van a encontrar líneas como Tracer X, que realmente tienen como mucho patrón de juego con arena. Encontrar como artículos novedosos. La verdad es que van a ver cosas impresionantes. Si estamos hablando, por ejemplo, de preescolar. Preescolar, como saben, Fisher-Price ha sido una locura todos los años. Tienen mucha innovación. Tienen cosas muy interactivas para los niños chiquitos. Pero también tenemos toda la línea de Pou Patrol. Es una marca que realmente no ha dejado de sorprendernos. Cada vez tienen más contenido. Cada vez los niños se enganchan más. Agarran niños y niñas. Entonces, ¿qué es lo que quiero contarles con esto? Es que tenemos todas las tendencias, tenemos todas las novedades. Y entonces vamos a poder encontrar cualquiera de los regalos que nosotros querramos dar. ¿Va? Entonces, pues bueno, antes que nada, pues agradecerles de haber venido. Y bueno, les quiero presentar a Memo, que nos va a echar la mano en esta juguetería. Gracias. Pues súper. Muchas gracias por la foto. Pues ya lo anunciaron. Voy a estar en la expo firmando autógrafos. Para mí siempre ha sido una experiencia ir a Walmart porque es la juguetería más grande. Y siempre que voy me vuelvo loco. Justo acabo de ir hace poquito a comprar juguetes. Y sí, compré todas las Rapunzelas. Pero tienen muchas, se los aseguro. Y pues bueno, les quiero presentar la aplicación de la que habíamos hablado, de la que les habían comentado, que es Kids Can. No se tengan el iPad por ahí para que se las puedan enseñar. Y va a ser todo muchísimo más fácil y mejor para que Santa Claus y los Reyes Magos puedan llevar los regalos que nosotros los niños queremos. Entonces, bueno, no sé si la tengan en sus celulares. Y está súper fácil. Es esta aplicación que dice Juguetilandia. Se meten, es muy sencilla. Y ustedes cuando van a la tienda, para que los niños puedan hacer su lista, la puedan editar, la puedan perfeccionar, hacen sus perfiles. Por ejemplo, aquí tenemos el de Batchis, que es uno de mis amigos. Entonces, él hizo su perfil, puso este personaje. Y él en este perfil va a ir haciendo una lista, justo aquí abajo, de todos los juguetes que quiere, ¿no? Ahí va a ir escaneando. Aquí está la pestaña para poder escanear los juguetes. Bueno, en este momento no tenemos un juguete aquí. Pero bueno, el punto es que él va a poder ir escaneando. Podemos abrir muchos más perfiles. Aquí donde están los dos niños, aquí vamos a ver que hay otro amigo mío, que se llama Micho, que es otro chico que igual hizo su lista dentro de esta misma cuenta, en esta misma aplicación. Y así pueden tener muchísimas más perfiles, digamos. Esta cuenta está ligada al email de los papás y al email de Santa Claus y de los Reyes Magos, para que no tengan ningún problema y los regalos lleguen perfectamente y los niños puedan tener una gran Navidad y podamos recibir el juguete que siempre soñamos. Es muy fácil de utilizar, realmente no tiene complejidad y creo que me hubiera encantado que cuando yo fuera más pequeño hubiera tenido esto para hacer mis listas, pero nunca es tarde para ser niño. Y pues bueno, realmente es a grandes rasgos lo que es la aplicación. Voy a poder compartir muchos momentos en la expo. En verdad va a ser toda una experiencia, yo creo que lo vamos a pasar increíble. Y pues bueno, una vez más gracias a Walmart por tomarme en cuenta y por hacer este sueño, porque creo que para mí el estar en una juguetería y el poder ir a comprar juguetes a lo loco, me encanta. Entonces, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Super. Gracias, Luz. Pues como ven, la aplicación está sencilla, ¿verdad? No está nada complicada. Nos va a llevar a tener esa lista lo más actualizada posible, lo más deseada posible para que ayudemos a Santa y a los Reyes a tener esos juguetes que los niños tanto que dan y podamos sorprenderlos de nuevo. Porque como ya lo han comentado nuestros expertos, cada vez es más complicado comunicarnos. Están más expuestos a información, cambian mucho de decisión. Entonces, con esta aplicación vamos a poder facilitar esa experiencia para Santa y a los Reyes. Y pues hablando también de temas importantes sobre los niños, cómo juegan, por qué eligen lo que eligen, cuáles son estos cambios que tienen a lo largo de este proceso, tenemos a otros invitados especiales a quienes les voy a dar la bienvenida. Tenemos a Paola y a Ale, de Nickelodeon, que nos van a hablar sobre un estudio muy interesante de los niños de hoy. ¿Cómo son los niños hoy? Bienvenidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Estamos muy contentos de estar aquí con Walmart, que es un gran sesión de negocios para nosotros. Y aunque me fascina, y a poder platicarles de la siguiente temporada de Popatron, que es lo máximo, no, hoy me toca platicar de otra cosa, que es de los niños. ¿Y por qué los niños? Porque Nickelodeon, para Nickelodeon los niños son primero, y siempre lo que queremos nosotros es eso, pensar en los niños, en los niños chiquitos y en los niños grandes como nosotros. Entonces, Nick les va a platicar un poquito de eso, y parece que yo soy Paola Ojas, la directora senior de Consumer Products para Vaya Cominique, y los presento a Ale. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Están tomando cafecito rico? Qué bueno. Bueno, vamos a empezar a platicar. Soy Alejandra Ayala, gerente de Business Intelligence para Vaya Cominique. Y si alguien se pregunta qué es Vaya Cominique, Vaya Cominique es una empresa enorme, que incluye las marcas de MTV, Comedy Central, Nickelodeon, Paramount. ¿Alguien conoce a Bob Esponja? No sé. Bueno, tenemos a Bob Esponja, y también tenemos la última película de Misión Imposible, que también es de nosotros, es de Paramount. Y bueno, hoy estamos muy emocionados de presentarles una parte de este estudio. Es un estudio global que se llama Niños del Mundo, y hoy les mostraremos cómo son los niños de hoy. Este estudio se liberó en el 2018. Tocamos 31 países, incluyendo México, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, y hablamos con casi 6 mil niños de entre 6 a 11 años de edad, y encontramos cosas sorprendentes. Encontramos que vivimos en un mundo cambiante, todos sabemos que vivimos en un mundo acelerado, y estos niños están a la orden del día, se mueven igual que el mundo, están totalmente conscientes de los problemas que existen, el hambre, la corrupción, la muerte, esos temas que antes no platicábamos con ellos, ellos están totalmente involucrados, y saben de lo que hablamos, y si tuvieran sus manos, les gustaría cambiar. Estos niños se sienten protegidos y apoyados por la familia, y la familia no solo hacemos de papá, mamá y hermanos, para ellos la familia también incluye a sus amigos y a sus mascotas. Esa parte es su red de apoyo incondicional. Estos niños se encuentran equipados, a diferencia de otras generaciones como las de nosotros, o la gente que es más grande, son niños que están totalmente llenos de rutinas, de actividades que los mantienen ocupados, después de la escuela tienen club de tareas, natación, dibujo, pintura, y el poco tiempo que les queda libre, lo utilizan para divertirse y relajarse. Estos niños son considerados valientes, positivos, sin miedo a equivocarse, ellos saben que si se equivocan, tienen un plan B para poder volver a tomar el camino, para ellos no existe barreras. Y bueno, hablemos un poco más de estas familias modernas, las familias de hoy vienen en todas las formas y tamaños, existen familias mezcladas con papás que vienen con hijos de otras familias y viven juntos, familias de papás del mismo sexo, familias de papás solteros, familias que viven con los abuelos, familias que viven papá, mamá, primos, tíos en una misma casa, y la familia tradicional. Para ellos, la familia no tradicional es de lo más normal. La tecnología es un papel clave para ellos, son niños nativos digitales, y la tecnología forma parte de su desarrollo y de su entorno. Aquí algunos números, 4 de cada 10 niños mexicanos de 6 a 11 años, ya tienen una cuenta de red social. Sabemos que Facebook, por ejemplo, la edad mínima es 14 años, pero los papás permiten tener una cuenta, bajo su supervisión. 4 de cada 10 niños, ya les mencioné lo de la red social, 5 de cada 10 tiene su propio smartphone, 3 de cada 10 tiene su propia tablet. ¿Cuántos niños no hay que nos quitan el celular y están todo el tiempo queriendo jugar? Conocen mucho más que nosotros, cómo se usan estos aparatos tecnológicos. Y, bueno, 8 de cada 10 niños utilizan más de un dispositivo a la vez. Están en el celular, están en la televisión, están en la tablet. Y, bueno, lo que encontramos es que la televisión, a pesar de que están conectados todo el tiempo, la televisión sigue siendo la opción preferida para relajarse y divertirse, ver contenidos a través de la televisión. La número uno, la número dos, jugar a través del celular y una tablet, escuchar música, y también jugar y platicar y pasar tiempo con sus papás. Por eso la tablet de Walmart va a ser increíble, porque cómo pasan tanto tiempo en las tablets. Exactamente. Bueno, y ya que conocemos un poco más de estos niños, les mostraremos cómo influyen en el proceso de compra y hasta dónde se extiende su influencia. Y les podemos decir que muy lejos, los niños influyen en casi todas las categorías en el hogar, si no, desmientanme. Tenemos casi el 97% en la categoría de entretenimiento. Cuando vamos a ir al cine, si tenemos hijos, los niños eligen la película, eligen qué vamos a ver en la televisión, qué música vamos a poner en el coche. La segunda categoría es las compras en el súper, llámese golosinas, juguetes, compra de comida, de bebidas, obviamente no alcohólicas. El 94% lo tenemos para la comida y el súper, el 82% para la categoría de electrónicos, como consolas, celulares, televisión, y el 76% las vacaciones. Los niños eligen ya a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, en dónde nos vamos a hospedar y los restaurantes. Comida rápida y en dónde te vas a sentar. Entonces, los niños son la influencia número uno en las categorías que mencioné, principalmente hay muchas más, pero estas son las principales. Y bueno, la influencia es mayor si son hijos únicos, si ambos padres trabajan tiempo completo y si viven en grandes ciudades. Y bueno, estas son algunas notas para recordar. Pues lo importante es que los niños de hoy son mucho más ágiles de lo que nosotros fuimos cambiantes y que realmente lo que nosotros buscamos siempre es hacer lo mejor para nuestros niños. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, chicas. Pues ahora también, ya nos lo comentaron las expertas, cómo los niños hoy tienen otra mentalidad, vienen con otro chip, y exigen demasiado, les decíamos, cada vez son más demandantes. Por eso es tan importante atender sus necesidades de una manera práctica, sencilla, y como ya lo comentaron, pues esta aplicación de que Xca nos va a facilitar la vida a los niños, a Santa Claus, para que puedan adquirir estos juguetes. Y algo súper importante no nada más es eso, o sea, no es despertarse el 25 de diciembre y ver la sonrisa de los niños al recibir su regalo, sino también muy importante la interacción, convivir con ellos, jugar con ellos es de suma importancia. Y sobre este tema, Ana Paula Villegas, que es fundadora de Mamita Gallina, es una comunidad de mamás en la que interactúan, buscan información sobre entretenimiento, educación, diferentes opciones, nos va a compartir por qué es tan importante el poder por los niños. Bienvenida, Ana Paula, muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? No me vestí de azul oeste, la verdad fue psicológico que está el spin master de Walmart. La verdad es que estamos todos aquí reunidos por los juguetes, pero yo quiero tocar un punto de vista igual y más del corazón, y no sé cuántos papás haya aquí, pero quiero ver, a ver si explica, la importancia del juego, va a ser breve, pero, o sea, bueno, ¿a quién le gusta jugar con sus hijos? Nada más son los papás, son pocos, ok. Ok, bueno, pero vamos a hablar por qué es tan importante el juego. Nosotros, como papás, tenemos una responsabilidad, una, es conectar con nuestros hijos, tener un vínculo con ellos, y el juego, está comprobado que es la única manera de lograr ese vínculo. Entonces, si queremos que tengamos adolescentes y adultos sanos, y que nuestra sociedad sea mejor, literal, todo empieza en el juego. Empieza en esos 10, 20 minutos que nos sentamos con ellos y interactuamos. El juego estimula herramientas y conexiones emocionales básicas para su desarrollo. Un ejemplo, tienes a un niñito que va a entrar a kinder y tiene mucho miedo porque nunca ha ido a una escuela, y si tú juegas con ellos en la casa a la escuelita, ellos logran interiorizar esto, ven que es algo que no van a tener el problema, que va a estar divertido, que va a estar la miss y los amiguitos, y entonces, el día siguiente que los niños van a la escuela, van mucho más seguros a pesar de que nunca han ido. Entonces, el juego sirve para muchas cosas más allá de distraernos, por ejemplo. El juego es muy útil cuando llega un nuevo entregante a la familia. Ahorita va a hablar también de unos juguetes que nos ayudan a este tema, pero otra vez, es volver a poner situaciones reales en juegos que ellos lo puedan asimilar y entender y puedan estar más cómodos. También el juego desarrolla destreza motriz, liderazgo y aprendizaje y sobre todo la tolerancia a la frustración, que es algo que lo vemos, los que somos papás, que de verdad les cuesta un montón de trabajo a nuestros hijos y es berrinche tras berrinche tras berrinche, pero tenemos nosotros que ser la guía, aguantar eso y guiarlos. Y en el juego ellos empiezan a lidiar con esas emociones y las logran superar. También está comprobado que reduce el estrés, pero no nada más de ellos, el nuestro. Cuando nosotros llegamos a la casa cansados, el tráfico, el jefe, nos sentamos con nuestros hijos y también nuestro nivel de estrés baja, entonces también es un beneficio para los papás. El juego alimenta nuestro vínculo, su mente y corazón, que es lo que les decía. Si hay algo, y me atrevo a decir que el juego es igual de importante que el alimento que le damos a nuestros hijos, ahora estamos super pendientes de que sea sano y orgánico, etcétera, etcétera, entonces la próxima vez que vean un juguete, espero que lo vean totalmente diferente. Es el medio para conectar con nuestros hijos y para que tengamos esa relación y cuando crezcan sepan que somos su mejor opción. Yo tengo el gusto de estar aquí gracias a Spin Master y estoy muy contenta porque estos juguetes que ellos traen son súper avanzados tecnológicos y demás. Voy a empezar con Luva Vela. Es una muñequita que parece una muñequita normal, pero tiene este poder de interactuar con tus hijos y cuando ellos van interactuando con la muñequita, ella va teniendo diferentes herramientas. Entonces la muñequita va cambiando y va enseñando diferentes características según el niño o niña juegue con ella. Este es un juguete buenísimo cuando va a llegar un hermanito o una hermanita a la casa y esto es para hombres y mujeres. Pueden tener a su bebé entonces el niño va a sentirse que va a ser parte de ese cuidado al nuevo integrante de la familia. Buenísimo. Todo lo que podamos hacer para que los niños que ya están en casa se sientan incluidos en la llegada del nuevo integrante siempre va a ser positivo. Otro juguetito que también ayuda en este punto de un nuevo integrante en la familia son los Hachi Babies porque tienes que estar acariciando y arrullando al huevito para que entonces el juguete que me parece súper no sé cómo le hacen pero entonces bueno empieza a romper el cascarón y sale. Entonces también tiene una evolución. Entonces bueno el niño o niña juega con el Hachi Baby va a ir cambiando la característica. Estos juegos son muy reales tienen una alta tecnología y también nos ayudan a si viene otro integrante a la familia que como cuidarlo como o sea podemos estar con ellos en este proceso. Este juguete de Party Pop Teenies son para niñas un poquito más grandes me gusta mucho este juguete porque es social entonces entre más amiguitas tengan este juguete que se abre con confeti y explosión y tiene diferentes temas pues más divertido entonces ya es un juego que puede ser con tus mejores amigas que la verdad están justo en la edad de BFFs y todo esto pueden hacer sus temas de fiestas de esta manera y es bastante divertido. Los Fugglers me parecen yo no sé si tendría de chiquita porque si me da un poquito de miedo pero pero hay niños de todo tipo y siempre pensamos que los juguetes tienen que ser bonitos porque la verdad es que hay gustos para todos si a tu hijo o a tu hija les gustan los monstruos bueno pues tienes una excelente opción que darles que es súper innovador que están muy chistosas y bueno ahí tienes un monstruito entonces no hay que como categorizar bien o mal no si a tu niño le gusta un monstruo aquí están los Fugglers tenemos ah ¿dónde está? falta el último juguetito a ver el último juguetito que tenemos un slide es no sé si ya lo conocen es el Boxer es un robot este que tiene diez cartas interactivas básicamente reacciona al movimiento tiene una tecnología avanzada tiene cuatro modos de juego es el modo autónomo por la app un control remoto y por las tarjetas entonces es un juguete que luego los papás acaban quedándose entonces no se queden con este juguete por favor son para sus hijos pero nuevamente tienen que encontrar juguetes que a todos les guste entonces si ustedes no sé hay juegos que les dan un poquito de flojera como la muñequita no sé bueno agarren un juguetito que a ustedes también les guste jugar y dediquen su tiempo diez, veinte, treinta minutos con sus hijos de tener esa conexión poder tener ese vínculo porque honestamente eso es lo que el mejor regalo que le vamos a poder dar a sus hijos es tener un vínculo y una conexión con ellos entonces este pues bueno este es mi consejo que no se nos olvide por qué existen los juguetes y sin más tener una excelente opción gracias muchas gracias pues bueno ahí la importancia de jugar con los niños algunos decían que no son papás sino tíos entonces también a estos regaladores voluntarios o involuntarios igual convivan con sus sobrinos con sus aijados con sus hermanitos primos etcétera porque es parte importante del desarrollo y el crecimiento y bueno pues ahora vamos a tener esta dinámica que platicábamos en un inicio cada uno tiene un sticker de color tenemos el color anaranjado amarillo y azul lo que vamos a pedirles es que se coloquen por colores de este lado ahorita les vamos a explicar qué van a hacer cada color va a ir a un stand que está en la parte posterior del salón y con la aplicación de Juguetilandia con Kidscan ustedes van a escanear los juguetes qué van a hacer van a hacer su lista de juguetes tienen 5 minutos para poder escanear los juguetes que están en cada uno de los stands pero no pueden pasar de un tope de 5 mil pesos entre los 3 stands así que si quieren un juguete 2, 3, 5 eso es decisión de ustedes pero el límite es 5 mil pesos entre los 3 stands les vamos a decir cuando tenga el límite de tiempo para que puedan rotar al siguiente stand estos juguetes que ustedes van a poder escanear son parte de la propuesta que tenemos de nuestras jugueterías y lo importante es que al final vamos a hacer una selección mejor Aporte nos va a ayudar con esta selección para que 3 personas puedan llevarse esa lista entonces les deseamos mucha suerte pasemos del primer stand la etiqueta anaranjada el segundo stand la etiqueta amarilla y el tercer stand la etiqueta azul por favor